hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a sacar el logro pericia de 10 gs del juego gears 5 para obtenerlo vamos a tener que pasar en la máxima dificultad un mapa de escape y uno de horda de la operación 2 en este momento no hay manera oficial de conocer qué colmenas corresponden a la operación 2 sin embargo yo te dejo la lista de las colmenas que salieron después de la operación 1 hasta la operación 3 los mapas de horda son sólo dos ascensor y arena de los todopoderosos en esta guía pasaremos los mapas el desvío y ascensor en este vídeo vamos a completar el mapa el desvío en dificultad maestro si quieres ver la parte 2 de esta guía donde pasamos el mapa ascensor en dificultad maestro darle clic en esta tarjeta bien amigos vamos a comenzar al final de este vídeo les voy a dejar las cartas con las que pasamos esta colmena yo les recomiendo encarecidamente que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis vídeos después de ese anuncio vamos a comenzar esta colmena es un poco complicada debido a que algunos enemigos cuando te disparan generan una especie de arco eléctrico que hace bastante daño te ralentiza y por si fuera poco si estamos junto a nuestros compañeros este rayo se va a transmitir a ellos y obviamente pues les va a afectar también como ya vieron yo me seguí derecho para cubrir a richard y a ochiha y darles tiempo para que se armen y tomen algunas funciones lo ideal aquí sería matar a los que más se puedan y también bajarle la vida a los granaderos que son los que son más peligrosos no hay que olvidar que el veneno está por estallar y si no nos damos prisa pues nos va a alcanzar bien ahora será mi turno de ir por municiones para recargar mi voltock aprovecho para agradecerles a ochiha de cero y a sud richard por su ayuda en esta guía una cosa a comentar es que esta colmena se vuelve más fácil cuando salen sanguijuelas y salen rechazados a veces suelen salir lluvies y la verdad complican mucho las cosas ya que los lluvies son muy difíciles de esquivar aguantan muchos golpes y si salen explosivos son muy difíciles de detener así que mi recomendación es que traten de pasar esta colmena cuando salgan sanguijuelas al inicio de todos modos este juego es bastante random y como te pueden salir sanguijuelas al inicio al final te pueden salir lluvies ahora nos vamos a enfrentar a una oleada de rechazados aquí uchiha va a marcarlos y a matarlos para subir su super va a ser muy importante que cargue su definitiva tanto en este momento como después también hay que acordarse de no marcar a los enemigos para que él pueda subir su super obviamente pues si estamos apremiados por los enemigos y nuestros compañeros no ven donde se sitúa el que nos está disparando pues obviamente si marcar pero si no dejará aquí gan que marqué para que pueda subir la super ahí nos llega un drone también nos llegan parecen y cuelos de las anteriores no son ningún problema pero si se combina con nuestros enemigos pueden ser los que nos den el golpe de gracia y bajarnos o ya sea matarnos el veneno ya nos alcanzó hay que seguir avanzando pero con precaución y tratar de siempre ir juntos si nos vamos a separar comunicarnos y saber dónde está cada quien para en caso de que tengamos algún problema ir a ayudarnos como la canción que dice saber dónde estás y ya no la canto porque me desmonetiza jajaja si sabes a qué canción me refiero escriben en los comentarios para que los demás sepan cuál es buena hora que lo pienso dije en el caso de casa monetiza porque todavía no tengo los suscriptores ni las horas de visualización jajaja pero bueno atrás a la izquierda hay un cuarto de duchas en esta colmena hay dos pero vamos a avanzar vamos a ir a otro al hijo de armas aquí el richard y uchiha me van a cubrir mientras yo voy por municiones richard va a usar su definitiva del ishi que es el silverback van a ver muchos enemigos entre drones granaderos y creo que sale por ahí un sion así es que tengo que tomar las municiones rápidamente para ir a ayudarlos aunque por lo visto ya se han librado de ellos más adelante también van a haber varios drones hay que pasar corriendo al cuarto de duchas y entrar tampoco hay que dejar que se acerquen mucho porque si no la puerta no va a cerrar si quieres apoyar mi canal en la descripción te dejo unos enlaces a una tienda de videojuegos que se llama city case donde puedes encontrar grandes ofertas de videojuegos y suscripciones para todas las plataformas hemos llegado ya a la mitad de la colmena aquí van a ver dos cuartos de alijos de arma en este solamente va a ver el lancer lancer normal y lancer retro en el otro cuarto van a ver cuatro granas de fragmentación y municiones hay que ir rápidamente a tomarlas para que no nos gane el veneno en la siguiente zona nos vamos a encontrar de nuevo con rechazados aquí es la zona donde les digo que también pueden salir lluvias al ser una zona muy estrecha pues si saldrían lluvias y nos dificultaría bastante el poder avanzar aquí hay que tener mucho cuidado de no alertar a los rechazados tratar de no correr ir caminando acercarse lentamente hacia ellos para eliminarlos fácilmente poco a poco con mucho cuidado ese ya se alertó otra cosa que no ha tenido tiempo de explicar es que cuando matamos a un enemigo este va a dejar una especie de mancha en el piso y si nosotros nos mantenemos sobre de ella nos va a hacer daño continuamente en la siguiente zona prácticamente no va a haber cobertura así que tenemos que estar juntos para cubrirnos del lado izquierdo y del lado derecho esas sanguijuelas me dejan casi muerto pero gracias a la carta que tengo de muy resistente puedo aguantar a estos golpes voy a avanzar un poco ahí vemos que hay hunters en esta zona es muy importante eliminarlos para tomar su arco y dárselo aquí ganó todavía quedan bastantes enemigos hay que permanecer a cubierto esperar el momento para salir de nuestra cobertura y movernos hacia otra que esté más adelante richard le ha soltado las granadas a chica para que las utilice llegan por tener su carta que se llama picadora pues hace bastante daño causa sangrado a los enemigos con los explosivos es momento como ya vieron pues de moverse yo los blanqueo por el lado derecho mientras ellos avanzan por el lado izquierdo voy a tratar de eliminar a este droga está aquí pero no pude tiene demasiada vida espero que vengan a ayudarme y como le provoque sangrado pues ya está derribado les comentaba que era muy importante eliminar a los hunters porque tienen un arco ese arco le va a servir a chica para pasar la siguiente zona que está plagada de enemigos yo también agarro un arco para recargarlo por si pasar algo o si chica necesitará más flechas estamos a punto de llegar a la zona final es la parte más difícil de la colmena como ya les decía va a estar repleto de enemigos y tenemos el veneno prácticamente encima de nosotros hay que dejar que chica de su magia pero también hay que estar atentos a los enemigos que se acercan como ven ahí se viene acercando un saiyan también un dron de élite ya estamos muy presionados por el veneno ya falta poco para que nos empiece a quemar no nos va a quedar otra más que avanzar para evitar morirnos consumidos por el veneno muchija sigue matando enemigos hay bastantes para dar y regalar aquí un dron de élite nos agarra por sorpresa y casi nos mata a los tres casi se acaba la partida pero richard ahí la salva y gracias a que ese dron se fue para atrás no nos matan y nosotros nos tenemos que echar a correr sin mirar atrás ya no nos quedaba mucho tiempo ahora tenemos que aguantar aquí en la salida y vean cuántas seguijuelas me pegan ahí dejándole las granadas a chica increíblemente pues no me bajaron y no me mataron puedo todavía alcanzar a dispararle a los enemigos que salen ahí bajaron la chica no sé cómo y richard activa su silverback ya prácticamente hemos pasado esta colmena a menos de que pase algo extraordinario pero no lo creo hay chica se le cayeron cinco pesos creo que los anda buscando otra vez creo que ahora se le cayó un pupilente y bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo les dejo las cartas que utilizamos en esta colmena no te olvides de ver la segunda parte de esta guía si este contenido te gustó deja tu like suscríbete si no lo estás activa la campanita compártelo con tus amigos yo soy yo gusta estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video